Dicen que el hierro con hierro se afila, pero la historia de los pesos completos más grandes de todos los tiempos va más allá de la sabiduría. La grandeza necesita un oponente. Él tiene que saber que hay alguien allá afuera con la misma determinación. Trabajando más duro. Alguien mejor. Solo para demostrarse a sí mismo que ese hombre no existe. Comenzó como un campeón contra campeón. Con el retador haciendo historia al ganar un segundo título de forma simultánea. Una gran derecha. Y unas buenas noches. Historia, 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 historia. Pero a los campeones no los define la victoria. Los define la derrota. ¿Y cómo responden? ¿Qué tan profundo están dispuestos a llegar? Aparece el bombazo. Y en los asaltos de campeonato de la revancha, el corazón de Cleveland se creció. Ese fue el bueno. Parece que recupera el título. Y aquí Caedis y Cormier. Caedis y Cormier. Y recupera su campeonato. Estipe Miocic. Derrumbando todo a su paso para igualar el marcador y ganar su redención. Esta noche se encuentran por tercera ocasión. Y se definirán los legados. Pero primero, una superestrella en nacimiento busca otra impactante finalización para sumar a su lista de Sugar Show. Un fenómeno invicto que surgió de los rankings de Dana White con 10 de series como una amenaza legítima al campeonato. Hoy, se alista para intercambiar con un vicioso y violento golpeador de Ecuador. Con 13 finalizaciones en 15 peleas profesionales. Luego, la trilogía de una generación. Una batalla asociada con grandeza, legado y como la historia recordará a los actuales gigantes de peso completo. Chocarán por tercera y última vez. Dejando al final, al peso completo más grande de todos los tiempos con la mano en alto. Es la última vez que estoy en la pelea. Tengo la oportunidad de salir a la cima. El 15 de agosto, escuchas a Ann Newt, de nuevo. Sé que soy un peor mejor que él. Sé que puedo ganar la pelea y lo voy a proveer. Si voy a ir ahí, voy a hacer lo que hago. No voy a ir a hacerlo. En vivo, desde Las Vegas de Bada, Es el UFC 252 Music vs. Corbier 3 ¡Que comienza ahora! ¡Gracias!